Propietarios de gimnasios realizaron una caravana de protesta para pedir al gobierno estatal que los espacios puedan reactivarse con medidas sanitarias, pues aseguran que la práctica de ejercicio es una actividad esencial por salud y para protegerse ante posibles contagios de COVID-19. Se dieron cita en la glorieta de la Avenida Juárez, exigiendo lo mismo que hace días frente al Palacio de Gobierno, donde dicen que no les hicieron caso. Susana Rodríguez, una de las participantes, indicó que están en contra de que se les catalogue como actividad recreativa por parte de los servicios de salud en el estado, pues aseguran que las actividades dentro del gimnasio son para mantenerse en óptima condición física y esto puede proteger ante un contagio. Expuso también que enviaron gestiones de apoyo económico, pero apenas hoy intentaron contactarlos, con la intención de que no realizaran la protesta. El movimiento generó caos vial en la zona donde circulan cientos de vehículos diario. Para Cuadrati Noticias, Fernando López.